Ritmo carpero, ritmo campechano, para que todo el mundo baile, aquí está Ventura, Ventura y sus tropicales. Para todas las madres presentes, a ver dónde está las madres presentes con la mano bien arriba, dónde está el grito de todas las madres presentes. Mi madrecita sabe de guiso inventado, chicha y aloja, salteñita y bella flor, bien campesina como esta canción que canto, para las madres le dedico con amor. Buenas noches, la gente linda, yo quiero ver las palmas arriba, las manos arriba, dónde están las madres presentes, a ver, a ver, dónde están las mujeres solteritas esta noche, y toda la mano arriba. ¡Ey, ey, 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 ey! Esta noche sonando en vivo, Ventura y sus tropicales, homenaje para todas las mamis con cariño, felicidades, feliz día de la madre, esto suele dice... Esas manos tan bonitas, son las manos de mi madre, ¡Eso hizo! Las que viven abrazando, que hay bandera en libertad, ¡Para vos, papá! Esas manos pequeñitas, saben de siembrar la tierra, educarse y levantar, ¡Trabajando sola, sol! ¡Que se escucha fuerte y dice! Son manos fuertes, cuando aquí imparte justicia, Así es mi madre, y agradezco siempre a Dios, Es cuando herpita, masa borrada, agua puestita, Lola, Brasil, encendida con amor, Mi padecita, sabe de aquí, soy mentado, Chicha y aloja, sal de linda, bella flor, Bien campesina, como esta canción que canto... ¿Para quién se va? Para mi madre, le dedico con amor... Y seguimos con la mano bien arriba, ¡Las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba! Esta noche sonando en vivo, en fantástico llenar, Para todos, salta la linda, Para que lo vea y de campo, Kikono... ¡Eso hizo! ¡Una aventura! Para quien se viva, ¡cuadrita aventura! ¡Para que sí! Y que suene ese acordeón, ¡Oye! ¡Vamos sin vergüenza! ¡Rambero Burgos! ¡Y ahora! ¡Ah! 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 ¡Eso hizo! ¡Festejamos el día! ¡Felicidades! ¡Feliz día mamá! ¡Ah! aves ¡Ah! Seguimos las manitos arriba, las manos arriba ¿Dónde está la gente que se quiere llevar el CD de aventura? A ver, ¿dónde está la madre presente? A ver, a ver, la madre, las manos arriba ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Qué día cambia! ¡Toma, baila! ¡Y goza! ¡Como anoche, aventura! ¡Huy, huy! ¡Eso es! ¡El saludo para el amigo Ricky Puma! ¡Oye, no, ya! ¡Con mucho cariño vos! ¡Felicidades! ¡Y todas las manos arriba! ¡Y todas las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Y lo baila Campo Quijano esta noche aventura! ¡Y ahora que sí! ¡Para la vacancia de la voz tengo mucho cariño, ¿verdad? ¡Seguimos las manitos arriba, arriba! ¡Sí, rey, 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 rey! ¡Vaga! ¡Viva! ¡En en! ¡En vilo! ¡Cubia, cobia, cobia! ¡Cubia, cobia! ¡Oye, oye! Esta noche las chicas a ver, así, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita Ahí, ahí, ahí Aquí comienza una diversión, con Ventura y con su amor Aquí comienza una diversión, con Ventura y con su amor ¿Y sabes quién llegó esta noche? ¿Quién Ventura? La máquina cartera Ventura y sus traficales La chica es un tira, la mano se arriba A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Yo quiero escuchar el grito de todas las chicas un tira Querida cumbia Toma Bailar Y gozar Como anoche mi amor Ah, 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 ah ¿Te gusta, verdad? ¿Cómo? Un saludo grande para mi amigo Compu López, Trato Claro que sí, arriba Para la gente amiga de Chihuahua Para todas las mamis con cariño, felicidades Eso es, amor Para excelentes a la cura Sí, 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 sí Y no te pongas bravas, mi amor Como esa verdad, Ventura Para todas las negritas bravas Y como canta la gente, pensé en caber Mi negrita no te pongas brava Porque yo me voy a la cumbia Mi negrita no te pongas brava Porque yo me voy a la cumbia Tú sabías que vale y me arrebata Tú sabías que vale y me tus asma Tú sabías que vale y me arrebata Tú sabías que vale y me tus asma La chica la barra se arriba en la mano Se arriba en la mano Quiero ver las palmas Quiero ver las palmas Quiero ver las palmas arriba Y se albuele con tu aventura No, no es que sí Arriba y el poquitado Y como canta la gente, presiente, a ver Que bailen las cumbias sobaqueras Eso, eso Que bailen las cumbias sobaqueras Para que baile, mi amor Que bailen las cumbias sobaqueras Que bailen las cumbias sobaqueras Pueden ya, miren, son así, mira De aquí, allá De aquí, allá De aquí, allá De aquí Y lo baila Campo Quijano Lo baila Fantástico, llenar cabeza Que bailen que sí Para Yamil y para Sol Con mucho cariño, chato Eso, eso Yo quiero bailar Cumbias sin parar Traigan más cerveza Que quiero tomar Yo quiero bailar Cumbias sin parar Traigan más cerveza Que quiero tomar Y los surtieron las manos arriba Hey, 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 hey Revolucionando la noche, Ventura Raro que sí El saludo para la valencia de la doce Pasaje Villa Don Carlos De parte del Chaqueño Yo aprendí ¿Qué cosa? A ser feliz ¿Cómo? Y aún estando moribundo sonreí También aprendí A vivir sin ti Cuando te necesite Que se escuche fuerte, 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 dice No debiste volver No debiste volver Yo ya te olvidé Tu amor es cosa de ayer No debiste volver No debiste volver Yo ya te olvidé Tu amor es cosa de ayer Y tu amor, amor, amor Tu amor es cosa de ayer Y el grito de la tía Y el grito de la chica soltera Oye Amorcito de mi vida Con mucho gallego Para todos los enamorados Esta noche Un saludo a cabeza ¡Cuál es la vida! Amorcito de mi vida Dame, dame tu calor Quiero acariciar tu cuerpo Y besarte tu boquita Amorcito de mi vida Dame, dame tu calor Quiero acariciar tu cuerpo Y besarte tu boquita La chica soltera La mano se arriba La mano se arriba, arriba ¡Fiesta, fiesta, fiesta! ¡Y dice! Amorcito de mi vida Dame, dame tu calor Quiero acariciar tu cuerpo Y besarte tu boquita Amorcito de mi vida Dame, dame tu calor Quiero acariciar tu cuerpo Y besarte tu boquita Me siento tan feliz Al tenerte Junto a mí Y no pienso en dejarte nunca Nunca, mi amor Me siento tan feliz Al tenerte Junto a mí Y no pienso en dejarte nunca Nunca, mi amor Por eso, mi amor Te adoro yo a ti Contigo yo fui Feliz, muy feliz Por eso, mi amor Te adoro yo a ti Contigo yo fui Feliz, muy feliz Y todas las manos Arriba Las manos Arriba Las manos Arriba Quiero ver las palmas Quiero ver las palmas Quiero ver las palmas Arriba, arriba, arriba Con los platos Ah, 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 ah El saludo Para los amigos de la doce De Villa Don Carlos Presente Vamos el amigo chaqueño La doña sigue Para todas las chicas De Campo Tricano Presente Aventura Eso, eso Para las chicas De Las Lomitas Como siempre Vamos las reinaditas Seguimos la manito arriba Seguimos la manito arriba Si sos soltero La mano arriba Si sos cazado La mano arriba ¡Eh, eh, 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 eh! El grito de las chicas Solteras Para los amigos de la silleta Vamos la silleta Arriba Sigue, sigue Sigue Aventura Para Ricky Y para Dura Con mucho cariño Aventura Y todas las manos arriba Y todas las manos arriba Las manos arriba ¿A dónde están los solteros Esta noche? Los solteros Que no le piden permiso A nadie A ver Los solteros Las manos arriba Y los solteros Las manos arriba ¿Dónde están los fanáticos De Aventura, Cabeza? ¿Dónde están los fanáticos Que se van a llevar El primer CD de la noche? A ver ¿Dónde están las chicas Que no tienen que pedir permiso A nadie? Las chicas Que se van a tomar Todo esta noche ¿Verdad, Aventura? Y toda la manito arriba Y toda la manito arriba Soy soltero Y hago lo que quiero Soy soltero Y hago lo que quiero Lo voy a regalar Para la barra más fiestera ¿Te parece, Chato? Lo vamos a regalar, Cabeza Para la persona Que levante la mano Más arriba ¿Dónde está la mami Más fiestera esta noche? A ver Levantando las manos arriba Levantando las manos arriba A la cuenta de tres El que nos salta A la cuenta de tres El que nos salta Es una aburrida Y encima de todo Chato Tiene sueño Y la están canereando En la casa Con su mejor amiga, Chato ¡Oba! ¡Uno, dos, un, dos, tres! Saltando ¡Fue, fue, 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 fue ¡Siva, Siva, Siva, Siva! ¡En vivo! ¡Veistura, veistura! Y sufro Este noche no es Marbora Quiero embriagarme De pena, de pena Por una mujer Por una mujer Es que yo quiero olvidársela Pues tomando, tomando Mil noches enteras No lo olvidaré ¿Y cómo dice esta noche? Sí, mi amor Sé que lloraré Mi amor, mi amor Sé que sufriré Con la mano es Marbora Con la mano se activa Como canta la gente presente A ver No, no puedo olvidársela Solo recordársela Fue mi gran querer No, 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 no puedo olvidarla Solo recordarla Fue mi gran amor Y ahora El grito de las chicas solteras Hey, 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 hey Te juro que te amo Mi amor Para todos enamorados esta noche El saludo Como Tomu López, compadre Claro que sí Fuerte Te juro que te amo Afuera está lloviendo Por dentro estoy llorando Porque tú te vas Fuerte, fuerte, lloraré Muy pronto partirás Un tren desconocido pronto tomarás Y cómo canta la gente presente A ver No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora está llorando Más porque lloras Eso, eso Si es que tú volverás Y todo aquello nuestro Tú recordarás Y cómo canta la gente presente A ver Listo Y mis sentimientos No los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Para vos, mi amor Con mucho cariño Dice Y mis sentimientos No los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y todas las manos arriba 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 Y ahora Se llama Se llama Ezequiel El sapo Brinca la sapa Brinca el sapito Ay, se divierte con el rojo Sapa, sapito, sapito Sapo Tú te has cansado Sapito, sapito Córtate Sapo Sapito, sapo Te ha ganado Sapito, sapo 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 Yo que pensé Que podría enamorarme En otros besos encontrar Alguien mejor que tú Yo que creí Que en septiembre me da igual Y hoy todo me sabe mal Ahora que tú no estás Que se escucha fuerte, dice Odio hermosa cuando ríes Cuando juegas con tu pelo Cuando cruzas la vereda Enfrente de mi casa El sol rosa tu cara Y te extraña mis mañanas Eres tú la más bonita Princesita de mis sueños Y toda la mano arriba Hey, 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 hey Un rechazo Y el saludo de esta noche Para las chicas de la lomita Para Ana, para Vero, Karen, Carlos, Rocío y Celeste La reinadita presente, cabeza El saludo para Noemí y Maxi Arriba, arriba Para los amigos de la silleta A bailar, a bailar Seguimos, 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 seguimos Hey, 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 hey Querida, toca, toma, baila y goza Oye, oye, oye Oye, sapo, ven y mira Así La vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita Así, 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 así El grito de la chica sueltida ¡Hey! 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 El saludo para José Sarapura y su señora Magdalena de parte de sus hijas, Flor y Claudia. ¡Eso es, lo dicen! Y ahora, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Hey! 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 ¡Amor! Ya no llores, ya no sufras mi vida, esta noche te lo canta Marcelito Reymaga y dice... ¡Cuánto! Ay, amor, no te imaginas cuántas noches soñé contigo aferrado a mi aguada. ¿Cuánto dice? Desperté llorando como un niño. Es tan cruel la impotencia, el saber que aún no te das cuenta que de ti estoy enamorado. Y que tú, mi amor. Y que tú eres mi deseado. Y las manos arriba esta noche dice... A ver... Hoy buscaré amor, la forma que un día quieras estar aquí conmigo para beber la miel del amor y así sentirme vivo. Hoy buscaré amor, la forma que un día quieras estar aquí conmigo para beber la miel del amor. Y así sentirme vivo. Seguimos las manitos arriba, la mano arriba. ¡Hey! 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 ¿Dónde están las chicas que sufren por amor esta noche? A ver, a ver... El grito de las chicas solteras. ¡Hey! 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 No me vuelvo a enamorar para sufrir. ¡Eso, eso! No me vuelvo a enamorar menos de ti. Yo de sí me enamoré y te creí. ¡Vas a llorar! Pero amarte justo a tiempo me salí. Ahora que todo pasó, ya estás con él, yo solo estoy. Gracias a Dios pude salir. Ahora canto y soy feliz. Ahora que todo pasó, ya estás con él, yo solo estoy. Gracias a Dios pude salir. Ahora canto y soy feliz. Y seguimos con la mano bien arriba, las manos arriba, las manos arriba. ¡Hey! 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 Para la mami con mucho cariño. ¡Va a mirar voy a llorar! ¡Arriba Venturita! ¿Cómo dice? Extraño tu voz. Susurro tu nombre. En el calor. Por esos rincones. No puedo vivir. Si tú no estás aquí. Junto a mí no soy feliz. ¿Cómo dice? Confieso mi amor. Ya no soy el mismo. Te quiero olvidar. Y no lo consigo. Te recuerdo más. Que hace un año atrás. Siempre tú mi mundo tú. Y como dice. Y pienso en ti. Mi fórmula de amor. Y pienso en ti. Sin ver la solución. ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo. Y todas las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba ¿Dónde están los casados presentes? ¿Dónde están las chicas solteritas en la noche? Que se escuche fuerte, fuerte dice, a ver Que yo soy casado y el hijo que no También tengo hijos y esa es la razón Que esté con ella, aunque sin amor Porque quiero otra con gran ilusión Que se escuche fuerte Lo negaré, a mis hijos lo negaré Y a la madre de ellos, porque mucho yo la amé Pero se fue, aquel amor se fue Yo no tengo la culpa de enamorarme otra vez Yo no tengo la culpa de que sea tan hermosa mi amor Con las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Oye, ¿dónde están las chicas enamoradas esta noche? A ver, me gusta todo decirte lo que anda más Con palabras sencillas hoy quiero decirte Me gustas de pies a cabeza Y es más claro que el agua que te necesito Me gustas todita completa Y es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Hice la decisión correcta de elegirte Para estar siempre conmigo Y me gusta todo decir, canta y dice Me gusta todo de ti Tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Si me besas, me llevas al cielo Siento ser el aire Me gusta todo de ti Eres linda por dentro y por fuera A tu lado todo está perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna, cuánto me gusta Y todas las manos arriba, las manos arriba Las manos arriba Hey, 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 hey Invitamos a un amigo, ¿te parece aventura? Claro que sí Oye, puta, ya te dice Cómo olvidarte, mi amor, cómo olvidarte ¿Cómo? Sentimientos que sangran en mi pecho Por quererte y acariciarte Recorrer sin límite tu cuerpo Gritar porque te quiero, mi amor Despertaré contigo en la mañana Sabes que tú me amas como te amo yo Un amigo, simplemente Oscarcito la tuta Yanie, gracias Muchísimas gracias a la gente de Papá Fantástico John Arrechato Claro que sí Para todas las mamis, con cariño, felicidades Y cómo te anda la gente, preseca, a ver Sería feliz si vuelves a mi lado Te juro que te amo Sin ti no sé vivir Sería feliz si vuelves a mi lado Te juro que te amo Sin ti no sé vivir Las chicas solteras vamos a partir Hey, 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 hey El grito de todas las chicas traicioneras Últale para todas las perritas chatas y las cachorritas también Claro que sí Claro que sí Y cómo canta Fantástico John Arrechato dice fuerte Tú y yo Tanto amor sincero, amor eterno Con las manos arriba, las manos arriba dice Pero duro Lo que dura el hielo en el desierto Y cómo canta la gente presente a ver, mi amor Tú me abandonaste sin razón Y me lastimaste sin piedad Por eso yo te digo lo que soy Eres mentirosa, traicionera Yo te digo así Perra, perra Tú me abandonaste como un perro Perra, ojalá te vayas al infierno Perra, tú me abandonaste como un niño Perra, por eso yo ahora te digo así Y sube la manito arriba Y sube la manito arriba Oye Seba, ¿dónde están los solteros esta noche? ¿Dónde están las chicas que no le piden permiso a nadie? ¿Dónde están las chicas solteritas? A ver, a ver, con las manos bien arriba Con las manos arriba, arriba Con las manos arriba, arriba Soy soltero Soy soltero Soy soltero Soy grito de la chica soltera Uy, aventura, tenés CD Claro que sí Vení a regalar vos, aventura Vamos a regalar cabeza a otro CD esta noche Para la barra más fiestera A ver, ¿dónde está la barra más fiestera? En el medio Para este lado Para la izquierda cabeza ¿A dónde lo vas a tirar? A la parte del medio A ver, ¿dónde está la gente del fondo? También presente La gente del fútbol con las manos arriba Las manos arriba ¿Dónde está la gente del medio? A ver, a ver, a ver La gente de adelante A ver, ¿dónde está la gente que se quiere llevar el CD? Con la manito arriba, arriba Con la manito arriba, arriba Soy soltero Y hago lo que quiero Soy soltero Y hago lo que quiero Lo voy a regalar para este lado, chato Lo vas a regalar cabeza A la cuenta de tres el que nos salta A la cuenta de tres tiene los cuernos hasta el techo, chato Y encima de todo lo están canereando en su casa, chato 1, 2, 1, 2, 3, saltando Se va, se va, se va Con cariño, se van en pelo Y esto vaya para Alma Cristal Seamos buenas y siempre para siempre, te lo dicen Y para Mariana, de parte de Marcelito Reynaga Quisiera estar contigo y decir cuánto te quiero Quisiera verte aunque fuera unos momentos Y decirte que eres parte importante de mi vida Eres tú mi consentida Quiero que sepas, vives en mis pensamientos Que no hago más que estar pensando todo el tiempo Que llegue el día en que vuelva a buscarte Y decirte que me encanta tu mirada Y esa forma de hablarme Que de ti me enamoré Y que muero por mi parte Y decirte que me gustas, que te amo Que te quiero entre mis brazos Para siempre, para siempre Que ya no puedo estar sin verte Que me muero por tenerte Para siempre, para siempre Te amo, te amo Te amo, te amo Para siempre El saludo, feliz cumpleaños Y feliz día para todas las madres de Santa Ana 3 El saludo, feliz cumpleaños El saludo, feliz cumpleaños Buenos días Con mucho amor y cariño De parte de Karina y José El negrito cariño El saludo, feliz cumpleaños Claro que sí Para Luzica, solterita, presente, chato Claro que sí Arriba, arriba Para todas las mami presentes esta noche Felicidades Feliz día de la madre Vamos, vamos, vamos Y sube la manito arriba Y sube la manito arriba Las manos arriba, las manos arriba Los solteros esta noche Los que no se van a casar nunca a ver Los solteros, las manos arriba Los solteros, las manos arriba Soy soltero Soy soltero El grito de las chicas solteros Ey, 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 ey Juche, este es el tema muy delicado Con mucho cariño Para que me diga el Ricky Chaco Claro que sí Cuidado, Ricky Cuidado que te agarra Cómo, cómo, cómo Cuidado, no grito, no meta las manos Porque ese bichito me puede picar Cuidado, no grito, no meta las manos Porque ese bichito me puede picar Es una gran grief Porque no me puedo picar Póngo, 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 páno Póngo, páno, 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 páno Y si quieres enamorarla Porque cuidao te puedo enamorar Cuidao, cuidao Seguimos, seguimos, seguimos ¡Hey, hey, 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 hey! Y llegó la hora de poder en esqueleto ¡Oh, oh, oh! ¡Baina, baila! Y como ya se lleva ¡Sigue, sigue, sigue aventura! ¡Ay, hey, 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 Vamos a ver el esqueleto, vamos a ver el esqueleto ventura, vamos a ver el esqueleto vento, vamos a ver el esqueleto chatto, vamos a ver el esqueleto. ¡Hey! Y como siempre, salvando a todos los borrachones, el papá fantástico John Arnchato, claro pues sí, arriba, arriba, recordando plásticos, para veneno con cariño. ¡Hey! Y como siempre, salvando a todos los borrachones, el boyar dice... ¡Ábreme la puerta porque vengo borrachón! Si no abre, dijeron, me tiro el maíz corredor, abrigo por el patio, porque menos abrojón. ¡Obreme por la cocina y busco Diego Adelby! Y mañana vas a estar rabiosa sin coborrón, porque yo voy a seguir con el mismo sol, 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 sol. ¡Son, son, 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 sol, 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 son, baila junto a tu amor! Mueve la patita así, ¡hé! Mueve la patita ya, ¡hé! Mueve la patita así, ¡hé! Mueve la patita ya! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Hey, hey, 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 hey! ¿Dónde están las chicas que van a tomar por amor esta noche? A ver, el grito de la chica soltera Cántalo Marcelito, dice Quiero tomar, por olvidar a esa mujer que no supe amar Si ella se fue, no sé por qué, cuál fue el error, no lo sé Dale, 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 dale Ventura Dale, 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 dale Ventura Dale, 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 dale Ventura Somos Ventura Somos en vivo En Papá Fantástico llorar esta noche Vamos Campo Quijano Arrea Taigan, más cerveza Más y más cerveza Me quiero olvidar Que quiero olvidar a esa mujer Que se escucha y dice Taigan, más cerveza Más y más cerveza Que quiero olvidar Que quiero olvidar a esa mujer Y el saludo esta noche, cabeza Para la chica de la barra Feliz día de la madre Con cariño Arrea Arrea Esta noche Esta noche vamos a recordar Y si te vas Lo poco que me va a olvidar a esa mujer No se va a olvidar a esa mujer De la máquina cartera De la máquina cartera de Ventura 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 Y su Topicale Y con ustedes El sobaquero mayor Ventura Ventura Cuando yo escucho a los record La nota de un acordeón La rompa y la lacharaca Se vibra en mi corazón El sonido de mi padre Que puede a cualquier bailador Y por eso yo le canto A todo el mundo Mi canción, amor ¡Guau! 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 ¡Guau, chiquita! ¡Guau! ¡Ay, sí! Cumbia Cumbia Siempre cantaré Cumbia Cumbia Hasta amarte Cumbia Cumbia No me cansaré Cumbia Cumbia Hasta que el cuerpo aguante Y con ustedes Lo presentamos En los Timbales El enfermero de la muerte Sebastián El sinvergüenza Buda Caso Timbal, timbal, timbal Y que suene, que suene Que suene aventura ¡Ey, ey, 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 ey! Y para Luz del cobarde chato ¡Claro que sí! Y para todos ¡Ah, ah! Cuando yo escucho la nota de un acordeón La rumba y la guacharaca Hace vibrar mi corazón El sonido de timbales Mueve a cualquier bailador Y por eso yo te canto A todo el mundo mi canción Sigue, sigue, sigue bailando Sigue Cumbia 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 Siempre cantaré Cumbia Cumbia Hasta amanecer Cumbia Cumbia para todos los portines gauchos y saltan a la linda. Eso es, yo quiero escuchar el zapucandalo gauchos. Óyeme, guacuana, mándame la vaca, óyeme, guacuana, enciérramelo vaca, óyeme, guacuana, mándame la vaca, óyeme, guacuana, enciérramelo vaca. Óyeme, guacuana, mándame la vaca, óyeme, guacuana, 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 guacuana. Váñame el Pascual y me la llevo a los banqueros Váñame el Pascual y me la llevo a los cuantreros, mi amor Oye, cabezón Y cuidado con esa vaca que te mete los cuernos ¿Cuál de todas, chato? Todas Si se pierde la vaca ¿Quién me la paga? Si se pierde la vaca Tú me la paga Si se pierde la vaca ¿Quién me la paga? Si se pierde la vaca Y tú me la paga Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Y toco con la palma Arriba, 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 arriba Acelerale un poquito más, chato Aceleramos un poquito más el ritmo, amigos Seguimos bailando Pestejando el Día de la Madre Y todo haciendo palma Y todo haciendo palma Las palmas, las palmas, las palmas Vamos arriba Y el que nos salta, cabeza A la cuenta de tres El que nos salta es un aburrido, chato Uno, dos, uno, tres Saltando ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! Y se armó la fiesta, aventura Claro que sí Claro que sí, la verdad El saludo para Sebastián Fernández El Chico de las Luces Te quedas bien, chato El Chico Loser ¿Cómo dice? Yo quiero que baile la cumbia Yo quiero que goce la cumbia Yo quiero que goce la cumbia Yo quiero que goce la cumbia Bailando la cumbia hasta amanecer El ritmo loco será mover El ritmo loco será mover Bailando la cumbia hasta amanecer Bailando la cumbia hasta amanecer El ritmo loco será mover El ritmo loco será mover Bailando la cumbia hasta amanecer Y sube, y sube, y sube, y sube, y sube El saludo para los amigos de Namuse De Villa, don Carlos Presente Cabeza Para la chica de la barra con mucho cariño Venturita Para todas las mamis con cariño La luna sí Felicidades Como veces Yo quiero que baile la cumbia Yo quiero que goce la cumbia Yo quiero que baile la cumbia Yo quiero que goce la cumbia Bailando cumbia hasta amanecer Arrimo loco, te ramo, va Arrimo loco, te ramo, va Bailando cumbia hasta amanecer Bailando cumbia hasta amanecer Arrimo loco, te ramo, va Arrimo loco, te ramo, va Bailando cumbia hasta amanecer Y todo con las palmas Y todo con las palmas Y todo con las palmas Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba Que siga la fiesta Que siga la fiesta Que empiece el descontrol Que empiece el descontrol Que empiece el descontrol Con la manito bien arriba Arriba, 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 arriba Y se armó el control, chato Y armó el control en Fantástico Journal esta noche ¿A dónde están los solteritos? A ver Las palmas, los solteros Las palmas, los solteros Las palmas, los solteros Las palmas, los solteros Y que no salta, tiene el cuerno Y que no salta, tiene el cuerno Y que no salta, tiene el cuerno Para todos los solteros Y lo que se hace los solteros Soy soltero y hago lo que quiero 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 Y ahora aventura Para todos los cazaditos ¿Como quién? Como vos Como él Y él también Soy cazado, me escapo cuando puedo Soy cazado, me escapo cuando puedo Si me agarras, me agarras de los pelos Si me agarras, me agarras de los pelos ¡Hey, hey, 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 hey! Tengo una secretaria rica como un bombón Y no me da bolillas porque soy juguetón Tengo una secretaria rica como un bombón Y no me da bolillas porque soy juguetón ¡Qué lindo secretaria, que es la que tiene usted! Una igualita esa quisiera de tener ¡Qué lindo secretaria, que es la que tiene usted! ¡Una igualita con la mano bien arriba, 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 arriba! ¡Hey, hey, 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 hey! Y de acá, el saludo cariñoso para doña Martita, la mami del Buda ¡Feliz día de la madre, arriba, arriba, arriba! Y para todas las madres presentes, chato ¡Ajá! 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 ¡Claro que sí! ¡Feliz día de la madre! ¡Feliz día de la madre, para todas las madres con cariño! ¡Claro! ¡Hey, hey, 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 hey! ¿Por qué ha pasado tanto tiempo, Verdura? ¡Pero volvemos! Ha pasado tanto tiempo, nos volvimos a encontrar Para que juntos unidos, seamos muy felices Y no sé que tú me quieres, nos te amo de verdad Y si vienes entre los dos, volveremos a empezar Yo te lo pido amor mío, no me dejes nunca más Porque sé que sufriré, que algún día me dejes Yo te lo pido amor mío, no me dejes nunca más Porque sé que sufriré, si algún día me dejes Seguimos, seguimos la fiesta, seguimos la alegría Seguimos festejando el día de la mano esta noche Y a dónde están las manos arriba, a ver Y todo haciendo palmas, y todo haciendo palmas Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas Las palmas bien arriba, las palmas bien arriba, arriba, arriba Oye cabeza, seguimos la fiesta, seguimos bailando Vamos fantástico llorar esta noche Fiesta, 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 arriba, 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 arriba Yo quiero escuchar, yo quiero escuchar el grito de todas las chicas solteras Sigue, 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 sigue ¿Dónde están las chicas que no tienen que pedir permiso a nadie, a nadie, a nadie? El registo es... ¿Qué? 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 ¡Qué? ¿Qué? 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 El saludo para la Bahancia de la Doce de Villa de Don Carlos Lo más loco del fondo ahí Vamos, vamos, vamos ¿Qué? Para las chicas enamoradas de Marcelo, Chato Claro que sí Para Bisco, como siempre, el saludo Vamos, vamos, vamos Después de cuatro horas sueltan a la Bisco, chato Así, para la familia reinada presente en la noche Seguimos siendo palmas, seguimos siendo palmas ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Hey! 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 ¡Joder! ¡Porque llegó la Juanda de una buena! ¡Claro que sí! La Juanda sale bailar La garita bien tropical Y esta empezó a bailar Y ella comenzó a gozar ¡Eso es! La Juanda sale bailar La garita bien tropical Y esta empezó a bailar Y ella comenzó a gozar Se pone una botella de vino en la cabeza Alegrando la fiesta, la aplode sin parar Se pone una botella de vino en la cabeza Alegrando la fiesta, la aplode sin parar ¡Y! ¡Hey! 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 Y de esta manera nos vamos despidiendo cabeza Simplemente gracias Gracias fantástico A todos los fanáticos de aventura A todas las mamis felicidades ¡Feliz día de la madre! Que Dios y la Virgen los bendiga Será hasta la próxima ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Chau! 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 ¡Se acabó! ¡Claro que sí! ¡Ventura! 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 ¡Y sus tropicales! ¡Ventura! ¡Ventura! ¡Ventura!